que nos han contado sus historias, que nos han contado de su marca, de cómo están vendiendo, de cómo están creciendo, han venido a cocinar, nos han venido a mostrar ropa, nos han venido a mostrar de todo. Pero hay un tema bien interesante que queremos profundizar con estos emprendedores. Si usted es emprendedor o conoce a alguno, póngale un poquito más de volumen a su televisor o escríbale, póngatela en Medellín ya mismo que este tema le va a interesar mucho. Y es el tema de la marca. ¿Qué hago con mi marca? ¿Debería yo registrar mi marca? Si yo me invento, no sé, café alejito, ya nadie más puede sacar un café alejito. ¿Qué pasa si ese café alejito se vuelve muy famoso? ¿Será que pronto por ahí llega otra empresa gigante y me puede robar esa marca? Pues para hablar precisamente de eso, está conmigo don Gustavo Ortega, que es abogado especialista en Derecho de Marca. Don Gustavo, bienvenido al programa. Alejo, muchas gracias por la invitación. Me gusta ese saquito. Se lo prestó Pedro. ¿Se lo prestó? Yo le iba a decir que si me lo prestaba a mí después del programa, pero bueno, déjemoslo así entonces. Entonces, venga, abogado, empecemos a hablar un poquitico del tema del registro de marca. Todos deberíamos registrar la marca. ¿Cuándo se debería registrar la marca? Empecemos por ahí. A ver, Alejandro, esta parte de la marca es muy importante. Mucha gente piensa que cuando hace un emprendimiento, empieza a trabajar y las cosas se van dando naturalmente y no tienen que hacer nada sino vender su producto. Pero la marca es lo más importante y es lo que identifica el producto y a la persona en el mercado. Por ejemplo, le digo, usted compra una chaqueta, la que me estaba mirando. Esta, esta, esta. Esta de una marca. Sí. Esta chaqueta, dice usted, una marca no es por nada, es finita. Sí, 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 sí. Por eso es que nos la estamos rotando aquí, la estamos prestando. Por eso es que nos la estamos rotando. Y esta chaqueta, por ser de esa marca, tiene un costo. La misma chaqueta, con la misma confección, con la misma calidad, pero de otra marca, puede que cueste menos. Sí, claro. Porque la marca es lo que nos representa en el mercado. Y eso es lo que uno hace. Entonces, cada que uno va a hacer, aquí estamos hablando de emprendedores, vamos a empezar una marca. Pero el que quiere empezar una marca, quiere que su marca sea la marca, la marca de toda la vida y que sea la mejor marca de todas. Entonces, esto no es hecho para las personas que empezaron a vender y nada más se van a quedar acá. No, es pensando lo que van a hacer. Entonces, la pregunta, ¿debo registrar la marca? Sí. Sí, la debo registrar. Sí. Independientemente si apenas está arrancando o hago lo que mucha gente dice, abogado, no, voy a empezar ahí suave con suave y si veo que la vaina me pone buena, registro la marca. ¿Sabes qué es una muy mala idea? La marca se debe registrar antes de empezar. ¿Por qué? Digamos que yo tengo un producto que creo que es bueno en el mercado y ese producto tiene una marca, Alejito, café Alejito. Café Alejito, delicioso, único, como su sabor. Sí, como tu sabor, como la zona. Es un café de origen, de la finca de Alejito, en tal parte. Entonces, Alejito saca, diseña su empaque, saca un café espectacular, lo empaque en Alejito y empieza a venderlo. Sí. Listo, ya, coronamos. Resulta que hay otra persona que tiene registrado la marca Alejo, Alejito, Alejote, Alejandro, algún parecido porque no tiene que ser igual. Sí, sí, Alejitos. Alejitos. Café Alejitos, Alejitos está ahí. Ah, bueno. Entonces, esa persona tiene registro y le dice, ¿sabes qué? O no lo puedes vender ese café porque esa marca es mía y tienes que cambiar la marca. ¿Así tenga una S solamente, así sea parecidamente? A ver, Alejo, hay una cosa que acá voy a tratar de explicar rápidamente. Mucha gente confunde la Cámara de Comercio con la Superintendencia de Industria y Comercio. A ver, a ver, explíqueme la diferencia. Yo te voy a decir, uno en la Cámara de Comercio registra una razón social, como se llama la empresa, y una razón social puede ser parecida a otra que ya esté registrada. Entonces, si yo voy y tengo café Alejito y otra persona tiene café Alejitos, en Cámara de Comercio van a poder coexistir. O sea, no hay problema en Cámara de Comercio. En Cámara de Comercio, pero la Cámara de Comercio no es la que me da la propiedad industrial. La propiedad industrial me la da el nombre comercial, y el nombre comercial es como yo me llamo en el mercado, y en el mercado no pueden haber dos nombres iguales o parecidos para el mismo ramo de negocio. Ah, ok. Ok. Ah, pero entonces, venga, o sea, que yo sí puedo sacar medias Alejito, y ahí no tendría problema porque una cosa es café, otra cosa es medias. Sí, inclusive si es Alejito solo, y sacas Alejito para medias y Alejito para café, tampoco puedes estar en Cámara de Comercio porque son iguales. Ah, ok. Simplemente haces café Alejito y media Alejito y puede existir. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Pero esa marca no puede coexistir con una igual o parecida para el mismo ramo de negocio. Entonces yo te digo a vos acá, Alejo, te voy a decir la marca Corona. Decime qué identifica la marca Corona. Uy, bueno, yo le tengo dos, el chocolate y las baldosas. Bien. Pues como los lavamanos, todas las cosas. Zapatos. Lincón. No, no me acuerdo de más. La cerveza. La cerveza. Ah, bueno, lo que pasa es que yo no veo, yo no veo como estos borrachos aquí. Perfecto, o sea, lo que te quiero decir es que... O sea, hay varias marcas Corona en el mercado. Lo que quiero decir es que una marca, el mismo nombre puede identificar varios productos siempre y cuando sean totalmente diferentes. ¿Sí? Sí. Pero no pueden haber dos marcas iguales o parecidas para lo mismo y está registrado. Venga, abogado, pero yo quiero devolverme al tema que sé que mucha gente dice, ay, pero es que yo vendo accesorios, vendo areticas en mi Instagram, la gente me escribe por interno, yo se los mando porque generalmente vivo aquí mismo en Medellín. Entonces yo también debería registrar la marca. Hombre, eso depende de lo que vos querás, porque si luego se estás vendiendo unas areticas y unas cuestiones genéricas, pues las vendas genéricas, pero eso no te va a dar mayor resultado. Ajá. Pero que es que estas aretas las confecciono, qué sé yo. Claro, y es la marca, la marca María L. Entonces mi marca es María L. La gente empieza a mirar la marca María L. Ok. Y esa marca es la que empieza a crecer y por esa marca es la que paga más. Ya te dije que es muy posible que hayan dos productos exactamente iguales, pero uno paga más por un producto que otro, ¿sí? Y no es porque sea mala calidad, sino, o buena calidad, sino porque es la marca que uno quiere y la que uno tiene. Sí. Y por eso las empresas hacen tantas cosas. Ahí le están llamando a decirle, oiga, venga. No, no, es la alarma para recoger al hijo, pero bueno, ya. No, pues ya que no espere el hijo. ¿Qué coja vos? Si viene un niño por ahí sentado llorando, dígale que espere que el papá esté terminando el programa y va. Sí, entonces te estaba contando que entonces esa parte de la marca es muy importante, es muy importante y esa es la que te da el reconocimiento y la que te da que un producto cueste mucho más que otro en el mercado. Es la que da esa reconocimiento. Claro, claro, claro. Y tiene que ser registrada. Ahora, antes de darle paso aquí a Aleja, que también tiene una pregunta muy interesante, usted decía que entonces pueden coexistir si son de un ramo totalmente diferente. Sí. Entonces yo puedo montar sopas Coca-Cola, o sea, yo decir, ¿ves que hay una sopa? Ah, no, ellos venden gaseosas y yo vengo, yo vendo sopas, no tengo nada que ver. ¿Yo puedo meterme en ese, en ese coso sin pagar cana o qué? Aleja, muchas gracias, esa pregunta te dije que me la hicieras. Sí, sí, por aquí la veo, por aquí la veo. Este es un caso especial y son las marcas notorias. Hay marcas que son muy importantes de renombre o notorias y esas marcas tienen un principio que se llama, rompen el principio de la especialidad. Eso quiere decir que una marca, así sea, para productos totalmente distintos, no puede coexistir con ellas porque esas marcas el público las reconoce. Ah, ya, ya. Y hay muchas marcas que son notorias. En Colombia hay por lo menos 200 marcas. Nosotros tenemos una marca notoria revista que se llama Interconexión Eléctrica. Sí. Entonces esa marca es notoria. Y el ejemplo de la Coca-Cola lo pone todo el mundo. No, no podía haber Coca-Cola. Ni siquiera sopas Coca-Cola. No, ni zapatos Coca-Cola. Ya, Aleja, se nos cayó el negocio, Aleja, teníamos las sopas listas, se nos cayó el negocio. Yo creo que ahí me respondiste un poquito lo que te iba a preguntar, pero les quiero contar que unas amigas emprendedoras iban a montar una agencia de comunicaciones. El nombre que le iban a poner era Rombo. ¿Cómo, como, Rombo? Rombo. Cuando fueron a hacer el registro les dijeron, no, niñas, no lo pueden hacer porque hay una marca muy reconocida de carros y su logo es un Rombo y ellos bloquearon la palabra Rombo en todas las categorías. ¿Esto se puede hacer o esto solo lo hacen las empresas grandes reconocidas, como lo decías ahorita? A ver, ¿es posible que uno registre una marca? A ver, las marcas se registran en 45 clases a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Las primeras 34 clases son productos, las últimas 9 clases son servicios. Entonces, si yo vendo ropa y yo confecciono ropa, mi producto es de la clase 25. Sí. ¿Sí? El café es de la clase 30. Café Alejo, entonces voy a la clase 30. Entonces Alejo no quiere que nadie ponga Alejo para nada. Pero en ninguna parte del mundo. Entonces registro... No, no, tampoco. Ah, solamente aquí. No, no, lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, pero primero tiene que haber que no exista esa marca en ninguna parte del mundo. Y lo segundo, te cuesta un billete largo. Así es. Porque hay que ir a mucha parte. No, pero por plata no hay problema, ahogado. Tranquilo, no. No hay problema. Y los honorarios también me sirven. Bueno, listo. Pero en ese caso, entonces, yo registro la marca como... ¿Cómo dice usted? Rombo, rombo. Rombo. 45 clases. Bueno, eso de rombo habría que mirarlo, ¿cierto? Porque sí, ese es el símbolo de uno de los vehículos que no vamos a decir porque la gente de Renault se enoja, ¿cierto? Pero, digamos que ellos pueden decir, usted no lo puede utilizar. Es posible que sí, es posible que no. No, la gente cuando se habla, cuando se habla, no cuando se mira. Rombo, ¿será que piensa en ese vehículo? Sí, no necesariamente. Pero, por ejemplo, yo había escuchado, ahogado, que Google, si bloqueó Google con tres O, con Google... De hecho, si usted escribe mal Google, lo remite a la página principal porque ellos compraron pues como todo ese tema. Sí, pero eso es una empresa, otra empresa de aquí, que la tiene que defender en todas partes y cualquier empresa para rimar. No cualquier marca puede hacer eso. Ahogado, ahogado, pero venga. Entonces, vamos a suponer que esa empresaria que nos está viendo, que montó un tema de aretas, que ella las confecciona, manillas y dice, no, pero yo sí quiero sacar mi marca adelante y me sueño. Una empresa con 70 empleadas allí dándole a todo el tema, dice, voy a hacer lo que el abogado dijo en el programa, voy a registrarla antes de empezar. ¿Qué gastos se incurren dentro de registrar la marca? Que supongo que, por eso es que mucha gente de pronto no lo hace, porque hay que pagar unos impuestos, unas cositas, un fin mensual, no sé si eso se paga mensual o cómo funciona eso. Bueno, vamos a hablar de la marca. Lo que pasa es que antes de la marca tienes que crear una empresa y tienes que ir a la Cámara de Comercio para poder ser una comerciante, aunque mucha gente no lo hace. Pero el deber ser de una empresa normal es ir a Cámara de Comercio e inscribirse a su empresa. Una inscripción en Cámara de Comercio a una empresa es de menos de un millón de pesos, depende de lo que tenga. Ahí empezaste. Luego, entonces, ya ahora sí registro la marca en la Superintendencia de Industria y Comercio. Puede ser una clase, dos clases o tres clases. Digamos que va a ser café, pero yo además de café voy a vender los pocillos. Entonces, tengo el café en la clase 30 y los pocillos en la clase 21. Cada marca con honorarios y con todo está en el orden de los dos, dos millones y medio de pesos. Y eso te da un cubrimiento para 10 años y a los 10 años se puede renovar, salvo que haya oposiciones. Entonces, si estamos hablando de 10 años, dos millones y medio, estamos hablando de 250 mil pesos al año. Y mucha gente no hace la inversión, que lo llaman gasto, simplemente porque les parece que es muy costoso. Pero cuando yo salgo café al ejito y me toca cambiar los empaques, devolverme, volver a hacer todo y volver a crear una marca, eso vale un poco más. Por eso el consejo que te digo. ¿Cuándo se registra la marca? Antes de salir. Cosa que cuando salgamos ya sepamos que estamos tranquilos y no vamos a tener el problema. Abogado, venga, si yo, por ejemplo, soy un visionario, casi nos tradamos, es decir, casi que puedo predecir el futuro y yo sé que, bueno, lo que pasa es que no encuentro un ejemplo bien claro. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Y yo sé que la inteligencia artificial es el tema que va a dar de qué hablar de aquí hacia allá. Y yo llego y registro, voy a registrar el nombre inteligencia artificial Colombia o la colombiana de inteligencia artificial por si una mega empresa llegue y registra eso, me tengan que contratar a mí o pagarme a mí por el nombre. Eso se puede. A ver, el ejemplo que estás poniendo es un poquito difícil porque es que inteligencia artificial es un descriptivo. Es un genérico. Es lo que se va a hacer, es un genérico y un descriptivo y eso no se describe, eso no se registra, perdón. Sin embargo, cuando yo le pongo un logo, yo lo puedo registrar, pero me hago dueño más del logo, más no de las expresiones, si ustedes le dicen a uno eso. Aquí hay muchas marcas que vos sabes que son genéricas y que mucha gente puede utilizar un nombre parecido, vemos pastelitos, esponjados, el mismo éxito es una palabra que mucha gente la puede utilizar. Sí, para otro tipo de cosas. Para otro tipo de cosas. Mientras que hay palabras que son lo que se llaman de fantasía, como los nombres personales o palabras que no tienen nada que ver, que son palabras que cuando se registran logran una distintividad y el que haga una cosa parecidita, entonces esa persona la está imitando. Entonces uno debe escoger, cuando vaya a sacar una marca, debe saber qué palabra va a escoger, si vos escoges la palabra 1A, hombre, ponele 1A y le pones un cabrito y eso te lo registran, pero hay 10 1A. Sí, 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 pero precisamente de eso le quería preguntar, porque es que había escuchado yo, usted me saca la duda, que uno no puede registrar nombres como por ejemplo, voy a crear una marca que se llama Anillo, voy a crear una marca que se llama Café, solo se llama Café, voy a crear una marca que se llame Aventura. No, no puedo, porque esos son nombres muy genéricos. Entonces el éxito, ¿por qué sí pudo? Bueno, porque tiene una distintividad y lo mismo pasa no solamente con el éxito, aparece con al costo, pues yo digo, hombre, la marca al costo está registrada, pero es una al costo con K roja y blanca, pero no puedes impedir que un comerciante venda su mercancía al costo, siempre y cuando no sea así. Entonces, yo sí puedo registrar esos términos, quedan un poquito más registrados, pues, pero de hecho, hace poco había un problema porque la marca Chococono está registrada. Sí, sí. Está registrada. Que es un cono de chocolate. Claro, entonces, pero la tiene registrada una empresa y la empresa empieza a decirle a todo el mundo, venga, usted no puede utilizar Chococono. Entonces uno que respondía, déjame, qué pena, es que Chococono es un cono con chocolate. Yo no vendo Chococono como marca, yo vendo Chococono marca esto, ¿sí? Entonces, sí, usted es el único que puede sacar grande Chococono. Es que son esas marcas que se vuelven ya un lugar común, como cuando uno, pues, aquí estamos viendo todas las marcas del mundo, ojalá no nos caiga aquí los abogados del canal, alguna cosa, hablen con el abogado, pero, por ejemplo, uno llegaba y decía, tan amable me va un colombiano y uno señalaba el espectador, o me da, por favor, un colino y uno señalaba colgate, cuando eran unas marcas completamente diferentes. Las marcas se vuelven también, pues, obviamente... Se vulgarizan. Exacto, se vuelven, bueno, ya usted lo dice de otro término, obviamente. Sí, no, vulgarizar una marca es cuando una marca tenía un origen distintivo y al fin de los tiempos no identifica ya un producto o una marca, sino que identifica el producto en general. Aquí, pues, es difícil decirlo, pero vamos a hablar del caso de Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos, la aspirina, aspirin, es un genérico. Aspirina, allá, cuando vos pedís en Estados Unidos una aspirina, te venden aspirina de cualquier marca. Ah, ok. Pero en Colombia, cuando vos pedís una aspirina, no te la dan sino de una marca. Te dan de la marca aspirina. Aspirina, porque cuando ellos vieron que se les vulgarizó la marca en Estados Unidos, corrieron a ponerle un eslogan que ustedes ya lo conocen para que toda la gente supiera que esa era la marca y que no les pasara lo mismo que les pasó en Estados Unidos. Ah, ya, ya. Entonces, esa es otra forma. Hay cosas que uno mira cuando uno pide, capaz que no puedo decir las palabras que ustedes están diciendo, pero cuando yo pido un pañuelito para limpiarme la cara, ¿yo qué pido? Un Kleenex. Ah, eso es una marca registrada. Entonces, cuando vos pedís un Kleenex, ¿qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo una marca en particular o estás pidiendo un pañuelito cualquiera? Ah, bueno, bueno. Coste que toda esta marca la estamos diciendo, no haciéndoles publicidad, sino tratando de colocar ejemplos claros para que todos los televidentes, pues, obviamente, las entiendan. Claro, es que si no se ponen esos ejemplos, es difícil. Sí, la gente va a ser muy difícil. Es difícil. Lo entienden ustedes, que son los abogados que estudiaron toda la vida eso. Abogado, venga, ¿pero qué pasa si yo monto café a lejitos? Es que yo sigo con mi emprendimiento. Bueno, café a lejitos. Pero esperen, mira, yo le formulo esta pregunta. Entonces, yo monto café a lejitos y lo registro en Colombia o hago el papeleo que usted me dice en Cámara de Comercio y todo el cuento. Pero por allá un tipo en Perú monta un café a lejitos. ¿Esto me cubre mundialmente o solo en Colombia? ¿Hay que pagar más para que me cubra por todos lados? Claro, inicialmente uno registra la marca país por país. Si yo estoy en Colombia, tengo la marca en Colombia. Y yo la puedo llevar a otro país, ¿cierto? Yo puedo ir a registrar a Perú y puedo registrar en Ecuador. Es muy común, a nosotros nos pasa mucho, que un cliente es exitoso en Colombia y de un momento a otro... Y se riega un poquito en Ecuador. Sí, y nos dice, nos pasó una vez en Colombia Moda un cliente que tiene su marca registrada y nos dijo un fotógrafo, ah, ustedes son la marca X de Colombia, nosotros somos la marca X de Ecuador. Y el cliente estaba ahí. Me dijo, Gustavo, ¿cómo que la marca X de Ecuador? Entonces nosotros llamamos a los corresponsales de Ecuador. Esta marca, esta marca, esta registrada, hacía el nombre de esta persona y esta persona la registró. Al cabo del tiempo nos dimos cuenta que él había venido a Colombia, había comprado en su cliente una gran cantidad de ropa, se fue para Ecuador y como la marca no estaba registrada, allá la registró y empezó a sacar ropa para eso. Y entonces, ¿cómo me curo yo en salud? Porque, por ejemplo, yo quiero montar una marca, y esto sí es verdad, yo quiero montar una marca y sé que la marca va a ser internacional. Entonces, ¿cómo me curo yo ahí en salud? Empezás a registrar donde vas a llegar, antes de llegar. Ah, pero a veces me toca pagar ese billete en todos los países donde yo haya... Bueno, hay una forma que se llama el protocolo de Madrid, que es donde yo puedo registrar para 100 países, pero tampoco es que te valga una fracción, sino que te vale una cantidad multiplicada por eso. Pero, ¿qué es lo más común? Vos empezás en Colombia, tenemos muchos clientes. Nosotros somos un cliente que tiene más de 78 países registrados. Tenemos países, gente que tiene 24, 26, 27 países. ¿Cómo se hace? Yo empiezo en Colombia, me está yendo muy bien, y vino una persona de México, me gustó tu marca. Entonces, error número uno. Yo te mando un contenedor y ahí miramos y todas las cosas. Sí, yo te mando ahí las chaquetas. Ah, yo te mando la chaqueta hacia allá, el café. Te mando el café y ahí miramos. Entonces, el tipo llegó y empezó a gustarle el café. Y él fue y registró la marca de México. En el segundo contenedor, vos le decís, listo, subí un poquito el café. Le dije, no, no me lo puedes subir. Ah, no, entonces no te voy a vender más. Ah, listo, pero no lo puedes traer a México, porque la marca en México la tengo yo. Y te toca ir a pelear y demostrar que vos la tenías primero y todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el consejo? Ah, yo tengo ganas de llegar a Centroamérica. Llegué primero con la marca al país donde quiere. Entonces, voy a llegar, llegué primero con la marca, regístrela y después ya puede enviarla y se puede quedar tranquilo. Qué interesante este tema, sobre todo porque sabemos que muchas personas comienzan vendiendo acá, pero como están vendiendo por Instagram y el Instagram lo ven en cualquier parte del mundo, eso no es exclusivo de Colombia, pues obviamente bien interesante. Ey, emprendedores, esta es la oportunidad que una persona experta como don Gustavo nos responda a todas las preguntas. Así que 268-6033. Si tiene alguna pregunta, llámenos ya mismo para que la puedan formular. Le voy a contar un chisme. ¿Cómo le parece que aquí, hasta hace poquito, estuvo La Chilindrina? Estuvo María Antonieta de la Nieves. Tuvimos el placer de entrevistarla. Y resulta que me contó un chisme ahí bajo cuerda, que se lo quiero contar a usted para que nos amplíe un poquito este tema. Y es que cuando ella va y le pide permiso a Chespirito y le dice, ve, el programa se acabó, pero yo quiero seguir siendo La Chilindrina, Chespirito le dijo, no, no puede, porque el personaje es mío. Ella, así como por si las dudas, se fue al registro en México y se dio cuenta que hace cinco años no registraba ningún personaje. Y le dijeron, si usted quiere, puede registrarlos todos. Y ella dijo, no, 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 solamente La Chilindrina. Y a partir de eso la pudo hacer y nada pudieron hacer. Estas marcas, yo he visto que a veces no las registran, entonces otra persona puede entrar a registrarla, ¿cómo estoy yo pendiente de cuándo se me acaba mi nombre, mi capialejitos, cualquier cosa? A ver, el caso de México es especial, México protege los personajes, Colombia no los protege, ¿sí? Entonces, ¿o sea que yo puedo ir a acoger al mago Fernandini o...? No, no, ya ha pasado. O cualquiera de estos... Nosotros tenemos una emisora de acá donde salen muchos personajes. Y en uno de esos, un personaje que es muy conocido, el personaje fue y registró la marca, pero la marca había nacido dentro de la emisora. O sea, es de la emisora. Es de la emisora, pero él la registró y él tiene el derecho. Lógicamente terminaron con él y montaron a otra persona que hiciera la voz del personaje. Y él demandó, le dijo, no, es que esa es su marca, la marca que nosotros utilizamos es otra, pero es la misma voz. Ah, no, es que el personaje aquí no tiene esa connotación. Es una cosa un poco diferente. Sí, sí. Entonces, pero aquí no nos estamos metiendo lejos en el terreno de las marcas, sino el derecho de autor, que es otro paquete, que es otro paquete grande. Lo de Chespirito, pues, ustedes que entrevistaron a la chilembiana, saben que no solamente con ella, con Carlos Vicarra. Sí, Carlos Vicarra, creo que lo que hizo fue que cambió las... El mismo Kiko, pero con K, y se cambió los colores, y con eso hizo un alegato de manera legal, digamos, diciéndole, no, venga, es que es otro personaje, solo que... Pero le cuento otra historia del Chao, ya que estamos en esto, y eso sí se puede mencionar. Ustedes se acuerdan de la música introductoria. Pam, 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 pam. El Elefante Nunca Olvida, que creo que es una música clásica. Es música clásica y creo, 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 creo que es de Beethoven. Sí, sí, El Elefante Nunca Olvida de Beethoven. Pero quien lo interpretó de esa manera fue un autor distinto. Fue el que cogió esa música de Beethoven clásica... Y la puso un poco más caricaturesca, sí. Entonces, los demandó y le dijo, ustedes están utilizando mi música. Y me dijo, ¿cuál música? Si esa música es de Beethoven, y Beethoven se murió hace más de 80 años, y los derechos de autor ya terminaron. No, sí, los de la música sí, pero los de la interpretación no, la interpretación es mía. Y demandó a Televisa, y demandó a todos los que ponían, inclusive Colombia, esa música, y les ganó el proyecto para que le pagaran por la producción de esa música. Menos mal, aquí no hemos puesto nunca la canción de Chavo, porque ya nos llevamos... Venga, ya voy con más preguntas, pero Alejandra tiene preguntas también para nosotros. Abogado, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, monto un emprendimiento, asisto a ferias, consigo seguidores en redes sociales, ya es una marca visible, pero no la he registrado, y en un tiempo, una persona monta una marca con ese mismo nombre? A mí como emprendedor me tocaría cerrar mi marca, que ya tiene reconocimiento ante el público. A ver, Alejandra, entonces aquí vamos a hacer una situación. Yo les había hablado de la Cámara de Comercio. Un comerciante tiene cuatro signos de los cuales se apodera. Nombre comercial, como me conocen en el comercio y como facturo. Sí. Aparece en la factura. Enseña comercial, el aviso. No siempre el aviso es la que parece la factura, sobre todo en las franquicias. Ustedes entran a una franquicia muy famosa de hamburguesas, pero a usted nunca les factura esa franquicia. No, 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 cualquier otra persona. Perfecto. Esa otra persona es el nombre. La enseña es el nombre de la hamburguesa, ¿cierto? Y luego viene la marca, que es la marca del producto. Sí. Muy bien. Vamos a suponer el ejemplo que nos pone Alejandra. Una persona tiene su nombre y está facturando con él. Se hizo dueña de él. Pero a los cinco años, después de estar acá, alguien registró la marca para productos semejantes. Digamos que yo tengo una hamburguesería, ¿sí? Y el otro... Una sanduchería. Una sanduchería. El otro montó su sanduchería y este registró la marca y este tiene el nombre. Problema grande, porque los dos tienen derecho. ¿Quién tiene mejor? Ah, el que primero lo usó, pero ustedes tienen que mandar el de la marca y se la tienen que quitar. Pero si se demora mucho, registra. Tenemos un caso de un restaurante que está en Cartagena, muy famoso, muy grande, muy famoso, y hace tres años, hace tres años, otro restaurante registró el mismo nombre. Y ni yo le puedo hacer nada a él, ni él me puede hacer nada a mí. Él tiene la marca y el otro tiene el nombre. Pero la gente se confunde. Claro. Entonces, hay que mirar esos procesos. Por eso, volvemos a la primera parte, nos devolvemos la primera parte. Primero registrar la marca, tener el nombre en cámara de comercio y si tiene, enseña, ponerla. Ahí estoy con las tres y estoy en piedra, que oí hablando del parque ese, de los juegos hace poco. Entonces, quedo en piedra y ya nadie me hace nada. Pero si tengo uno y no tengo el otro, siempre tengo que dormir con un ojo abierto para que otra persona no se meta ahí. Y hay muchos que son cazando a ver que no tenés la competencia para poder hacer el registro y tratar de sacarte del mercado. Abogado, le tengo otro chicharrón, venga. Por ejemplo, si aquí todos los que estamos en producción montamos un grupo de rock que se llama Los Camarógrafos de Tomando el Alco y registramos la marca, pero resulta que es que este señor se fue, este señor se fue, este señor se fue y quedamos, Aleja y yo no más y Aleja y yo nos vamos a presentar como Los Camarógrafos de Tomando el Alco. ¿Quién queda, en esos casos, quién queda con el nombre, quién queda con el derecho? Sí, registramos la marca. ¿De quién era la marca? No, pues de todos, fuimos todos, entonces todos pueden reclamar el uso de la marca. Incluso por allá el baterista que nunca ha cantado. Pero, a ojo, cuando yo registro la marca la puedo registrar a nombre de una persona o a nombre de 100. Cuando yo registro la marca a nombre de 3, 4, 5, de todas las personas, todas son dueñas. Todas son dueñas de todo, no porcentajes, las marcas no se registran, usted tiene el 10, el 20, salvo que usted haga un documento interno donde diga qué porcentaje tiene. ¿Y ese documento se hace dependiendo de las platas que ponga cada uno? Ah, sí, pero es un documento interno. Si usted registra la marca de la superintendencia, todos son dueños de todo, del 100%, y todos lo pueden utilizar. En ese caso, ojo, la marca la puede evitar cualquiera, pero sucede algo, es que los nombres volvemos al derecho de autor, los nombres tienen derecho de autor. Entonces, si yo saco un LP, te iba a decirlo, me disto un poquito... Pero vamos a sacar un LP en los camarógrafos. Vamos a sacar una producción que tenga un nombre. Ese nombre, por el solo hecho de llevar ahí, tiene derecho de autor y me protege. Entonces, ahí la cosa se empieza a complicar un poquito, la marca, el derecho de autor. Pero todo es revisable. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando usted haga eso y haga un grupo, haga un documento que le permita decir quién es el dueño y qué pasa en caso de que usted se vaya o que no se vaya. Eso sucede en la mayoría de las empresas que cuando están los dueños vivos, los papás, ¿cierto? No hay problema. Pero viene la segunda generación y falta uno de ellos, entonces, ¿de quién es la marca? No es que la marca es mitad y mitad, no, es que es del número, si ustedes son cinco, entonces nosotros tenemos cinco partes, si ustedes son tres, ustedes no tienen sino tres partes porque nunca se hizo un protocolo. La mayoría de las empresas hacen un protocolo para cuando falten. Abogado, entonces, venga, para terminar, muchas veces las personas dicen, venga, voy a montar un emprendimiento, voy a montarla con tres socios, de los cuales ellos dos van a poner el 25 y 25% y yo pongo el 50% de la plata. La marca es de los tres, pero hay un documento interno que dice que si se disuelve la marca, yo tengo derecho a más de la mitad o cómo funciona eso. Así es, si funciona. Entonces, yo hago un documento y digo, en caso de que se salga la marca es más, primero, yo tengo el derecho preferencial de comprarle a usted la marca y se la compro a este precio. En caso de que la marca se venda, yo tengo el 50%, usted tiene el 25 y el 25. Los dos podemos utilizar la marca, lo que pasa es que las marcas no solamente se hacen a favor del dueño, sino para defender la comunidad. Entonces, no pueden haber dos marcas en el mercado identificando el mismo producto si son calidades distintas. Ahí puede intervenir la superintendencia. Entonces, usted y yo tenemos café alejito. Sí. Café alejito, Aleja y alejito tienen café alejito y registraron la marca, pero pelearon. Entonces, vos quedaste con dos locales y aquel quedó con otros dos locales. Sí. Pero mi producto se vende a 60 mil pesos porque es de origen y ella lo vende a 17 mil pesos. Sí. Y son muy parecidos y la gente no entiende. Entonces, un consumidor puede ir a la superintendencia y decirle, ayúdeme con esto porque yo no entiendo. Me está mediendo. Claro, aquí hay casos, aquí hay casos de empresas que son de dos dueños, supermercados que son de dueños distintos y cada uno hace ofertas diferentes, pero para el público es una sola marca. Pero no hay algo que lo regule, es decir, que es que el café mío vale 70 mil pesos la taza, pero alejita la está vendiendo a 10 mil pesos y se está tirando en mí. Sí, pero me toca bajar el precio también. No, le tienes que hacer una diferenciación, entonces tu café sería alejito gourmet y el gourmet vale más. Vale más y además viene con sebacea y todo lo que pasa. Eso viene con el paquete sebacea. hay pregunta en redes sociales, Camila, que la vio usted ahí con el sol, ahí parece una diosa griega, Camila. Ella es el sol. Ella es el sol, Camila, muy bien. Camila, ¿qué pregunta tienes? ¿Cómo están? Bueno, nos preguntan que dónde puedo averiguar si el nombre de mi empresa ya existe. Ah, esa es muy buena pregunta, es que le quiero poner solecito de verano. Perfecto. ¿A dónde me meto? A ver, esa pregunta tiene dos, cabezas. Uno, Cámara de Comercio. En Cámara de Comercio sé si hay otra empresa que está registrada con el nombre igual o no. ¿Dónde se mete? A una página que llama el RUES. Y la marca a la Superintendencia de Industria y Comercio, pero ahí sí les recomiendo que no lo hagan directamente porque ahí te aparece si está registrada igual. Ok. Entonces, una marca, por ejemplo, por decir un ejemplo, no puede estar registrada si hay otra que esté en un idioma que se conozca. Entonces, caballo negro es igual a Black Horse. Entonces, yo voy a poner un negocio caballo negro y me doy cuenta que la Superintendencia no está caballo negro. Ok. Entonces, cuando lo voy a registrar me la niega porque está Black Horse. O está, no sé, el corcel... El corcel negro. El corcel oscuro. El cuatro patas. Exacto. Entonces, me la puede negar. Ok. la Cámara de Comercio es muy fácil, no está registrada. Esa es igual y si hay una que sea parecida, entonces me doy cuenta que no sea para lo mismo. Lo de la Superintendencia de Industria y Comercio sí es mejor que se asesoren de una empresa donde les diga, hombre, puede haber riesgo, no puede haber riesgo, cambiarlo un poquito o algo. Qué boba, asesoremos con usted de una vez. ¿Cuáles son sus redes sociales o dónde lo encontramos, abogado? Provi Marcas. Todas las redes sociales en Provi Marcas, estamos en Medellín, estamos en Bogotá, Barranquilla y en el exterior también estamos y registramos marcas en todas partes y tenemos clientes de una marca y tenemos marca, tenemos clientes que tienen más de 800 marcas registradas. Lo voy a buscar para el café a lejitos, me estoy animando, me estoy animando. Lo miramos y ponemos a lejitos gourmet de origen. Va a poder venderlo a 60.000, sí, señor. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos, hombre. Muchas gracias. Y nosotros lo vamos a invitar porque nuestra mallita le dio por bailar danza árabe. Diz que está aprendiendo como es de ti, esa se está aprendiendo.